Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Yo muy bien Nosotros somos nuevos youtubers Yo me llamo Tomás, ella se llama Agustina Y hoy vamos a jugar al sí y no ¿Sí o no? Con mi hermanita Ahora Vamos a agarrar cosas de la casa Y Si decís sí Pero quedás Pero si decís No No te lo quedas, no tenés que dejar ¿Entendieron? Y lo vendo Bueno chicos Ahora mi hermana Me va a buscar cosas Yo también a ella Ahora ella me va a buscar Cosas Para Decir sí o no Y hacemos Y ya terminamos Va a durar como 10 minutos como nuestro primer video 10 minutitos por ahí Bueno 10 minutos de video Tomás ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Dicen que no nuestro primer video Solo lo vieron en shows Pero ningún video más Ni en bailes Pero nunca menos Vieron Así Así Teniéndome presente Y grabando 4 horas Yo quiero hacer un video Yo quiero hacer un video Pero todavía Soy muy chiquito ¿O no? Sí Dame Dame Sí ¿Por qué me dejó Se cortó un temer Si la pedo en el toque? Chicos Cuando estábamos jugando antes No sé por qué 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 Pero Estábamos jugando también Y nos tocó Esta cosa Pero cuando hay Cuando hay mal Cuando hay mal Poeta Solo para ti Compren esa marca Primero Si son de Argentina Porque no sé Si en otros países Está eso Pero bueno ¿Y ahora qué hacemos? ¡Uy! Ya se murió Miren Se marchó Se murió ¿Qué le pasa? Eso sé Que fue Para pedir Para nuestro primer video Está bien No lo voy a borrar Chicos Miren Miren Esto Si Leona La playa Estamos en la playa Más o menos No sé qué pasó ahí Pero Vamos a seguir Con el video ¿Qué tal? Bueno Nos concentremos En el video Que hoy solo hicimos Un Sí, mamá Dale Ay, me di mal No, no No ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? No mire Tele ¿Sí o no? Sí. ¿No te cuenta? Pero no es para ahora, es para el video, ¿sabes? Esta es nuestra silla de limpia. ¿Por qué no estamos en nuestra casa? Nuestra silla de limpia la encontramos. A ver si se puede meter por ahí. Lo cerramos de la silla y la vuelvo de acá y vamos a jugar. Bueno, dale, ¿trae algo? Sí. Tenga. Bueno, dale, ¿hagos? Dale. ¿Hago? Dale. Ah, sí. ¿Y por qué esta silla? ¿Dónde estamos? ¿Pero qué haces? Pero bueno, me acomo a la silla y yo te miento, uy. ¿A dónde está? Esperando a que me entreguen las cositas, ¿no? Y los mensajes. En ningún video que hice que los tuve que borrar nunca me apareció. Nunca me dejaron de aparecer los mensajes. En los tictos, que en puras cosas me salen. Y eso se escucha de fondo. Y eso me inculca. ¿No mire eso? ¿Sí o no? Sí. Bueno, el resto del video lo voy a pasar acá, ¿no? No, no. Sí, con la mesita, comiendo. ¿Te ves el ruto? ¿Te ves que se ruta? ¿Tú? Bueno, dale. No, el que se pone acá para no ver. No, no te pones más. ¡No, ay, no! Dejalo. Dejalo, para que te veas. Ay. Hola, chicos. Oye, si te voy a usar esto, poquita. ¿Me tengo que parar acá? Ah, bueno, miren el techo. Mira. Mira. Yo soy una anita. ¿Y puedo decir dónde? ¿Sí o no? Sí. ¡No! Se va a la decir, bruda. Bueno, dale. Está bien. Sí. Ay, no, mire. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Sí, ya, no. Ay. Ven, aquí yo. Aquí estoy. No pasa que digas que te muestres mi video. ¿Ya me montan un ciro o no? Sí. La beceta te voy a ir al piso. No, dale. Vamos a ver que está grabando bien. ¿Listo? Sí o no. Bueno, sí, está grabando bien. Vamos a poner así. ¿Qué te metes mi video, vos? Dale, 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 dale. Es mi turno. Ay, verdad. Dale, que te tendría que ir a tener un corte. Yo, cállate. A mí me gusta. A mí me encanta. Receta. A mí me gusta. 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 ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Pardón! 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 ¡Está medio loco! ¡No sé si es una manzana o una pera un día! ¡Pero no sé qué función tiene! ¡Es un burro! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Al fin lo supo! ¡Pero de acá! ¡Parecen burles! ¡De fútbol! ¡De fútbol! ¡Digamos! ¡Jijiji! ¡Bueno! ¡Me cortamos pelotas de fútbol! ¡Para jugar! ¡Pero dale! ¡Sapio! ¡Sapio! ¡Dale! ¡Qué sé! ¡Y déjame ver el tri! ¡Dale! ¡Uy! ¡Una obra va a estar ahí! ¡Una obra! ¡Y donde va a estar ahí! ¡Ajá! ¡Una obra! ¡Una obra! ¡Una obra! ¡Una obra! ¡Una obra! corta el vídeo y denle like y suscríbanse para más vídeos y comenten que otros vídeos podemos hacer porque nosotros no tenemos ideas desee chao, desee chao, chao yo necesito que vos pongas la mano y yo corto el vídeo